¡Listro! 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 Primera es la gracias a Dios, ¿tú me entiendes? La gloria del Señor, eh... Trabajando fuerte, nunca perdiendo la fe, ¿entiendes? Tratando de hacer trabajo y gracias a Dios que lo logré en ese turno... Pude con esta labor. El Fue Judicero con el Live, eh... Estaba rey para batear, Todo el tiempo manteniendo la calma, tratando de llevar la bola en la maceta y gracias a Dios que pude lograrlo. Bueno, ese Salvador Le estuvo mezclando los picheos, que él siempre sabe hacer, él siempre está en su plan, ¿entiendes? Le funcionó, por seis o siete inmers, pero nosotros gracias a Dios no perdimos la fe, nos mantenimos unidos ahí y gracias a Dios pudimos obtener la victoria. En el primero de los dos turnos no tuve lo mejor de mí, ¿entiendes? Traté de calmarme, calmarme y gracias a Dios que pude mantener la calma y ese es el turno productivo para el equipo, pude llevar el granito de arena, siempre. Estábamos dándonos ánimo, sabemos que iba a venir muchos fanáticos hoy, ¿entiendes? Nos mantenimos unidos como equipo, dándonos apoyo uno al otro, dice la palabra de Dios que en la unión está la fuerza y gracias a Dios que venimos unidos e hicimos el trabajo, gracias a Dios. Muy importante, muy importante, siempre, mientras estemos ganando, siempre va a ser bien para el equipo, ¿entiendes? El Licei jugó un juego buenísimo ayer, nosotros vinimos hoy, no nos concentramos, siempre mantenernos enfocados en lo que queremos hacer y gracias a Dios que tuvimos la victoria. La confianza siempre va a estar ahí, la confianza siempre tiene que estar ahí como equipo y yo creo que eso es lo último que nosotros perderíamos, la confianza, pero ahora vamos ganados para el Corral y vamos a meter mano en el nombre de Jesús. He privilegiado de estar aquí con mi equipo, ¿entiendes? El 2017 estuve con el Licei, pero ahora gracias a Dios estoy con los Toros del Este, donde pertenezco, dándole la gracia a Dios y poniendo ese granito de arena para poder poner el equipo a ganar. Les digo a las golas freneticadas de los Toros del Este que nos apoyen, que sin su apoyo no podemos lograrlo, así que anímenos mucho, vamos para adelante y el que no sea Toro, que se mude.